Has dicho motivado, eso también es. Motivado de la vida. Pero bueno, cada vez más tranquilo, eso también es verdad. Hola, soy Bartra y voy a hacer mi ejercicio de memoria. Un BMW Serie 1. Puyol. Contra el Atlético de Madrid, en el Calderón. En el campo del Málaga, de cabeza. Un concierto que se hizo en Barcelona de estopa. Un Yorsay Terrier. Bueno, eso. Las primeras no las recuerdo, pero me acuerdo mucho de unas que me compró mi madre, unas Nike que sé que le costaron más dinero de lo que quería gastarse y me daba hasta cosas romperlas por si acaso, porque no estaba la cosa para tirar el cohete. Empecé en el Santa Oliva, que es un equipo del lado de mi pueblo, pero fueron pocos partidos y donde empecé así más desde el inicio fue en el Vendray, que también es un pueblo que está al lado del mío. Pues en el Camp Nou. Creo que fue cuando fuimos a Disneyland París hace un montón de años. Creo que fue entonces. El de estopa. Mi hermano siempre ha sido como mi mejor amigo. Recuerdo mucho a Monse, que era una entrenadora que teníamos en el Vendray. Que la verdad que me marcó porque, bueno, de hecho aún tenemos contacto. Me acuerdo en el Benjamín, el español, que estaba Lluís Pranaumá y nos metía unas broncas. Decía, mi abuela chuta más fuerte que tú. Empezaba a decirnos unas cosas que no veas. Bueno, es una anécdota bastante graciosa porque mi hermano siempre tenía las ideas. Yo, como era terremoto, las hacía al momento. Y dijo, nos podríamos poner dentro de la lavadora. La lavadora no estaba en marcha. Pero yo me metí y él empezó a dar vueltas a la lavadora. Imagínate lo pequeño que era, que estaba ahí adentro metido y me daba vueltas. Y el tío no paraba, ¿sabes? Hasta que no vino mi madre, pues yo dando vueltas ahí, un mareo que me dio. De hecho, recuerdo la mona. En Cataluña nos dan la mona el día de la Pascua. Y recuerdo que mi hermano tenía... Siempre le traía la mona antes que a mí. Y era una mona así, que era un balón de fútbol. Y yo, con todos los celos, le metí una patada al balón. Que se quedó con el chocolate atroz por ahí. Pues orgullo. Orgullo porque siempre había visto lo que era el himno a capela desde fuera. Vine como rival y... Y es algo que dices, wow, qué pasada, ¿no? Y fue llegar contra Villarreal. Como que sentirme... Que era uno más de... De todo lo que se crea ahí. Pues... Sientes orgullo. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal. Y seguir viendo vídeos que os van a gustar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!